Los índices, como dice la autora, se han confesionado pensando precisamente en los docentes porque pueden ayudarlos a trabajar las locuciones de una manera sistemática, digamos, y no trabajarlas así al azar, digamos. Y aquí también un ejemplo de cómo está estructurado el diccionario, uno de los diccionarios. Otro diccionario, y probablemente lo conocen, es el diccionario fraseológico documentado del español actual de los autores del mencionado ayer diccionario del español actual, Manuel Seco, Olimpiadres y Gavino Ramos. Este diccionario, a diferencia del diccionario de Buitrago y Bernadette Martínez, sigue una dematización categorial. Es decir, las locuciones se agrupan alrededor de una palabra ordenadora, por ejemplo, quicio. En esta entrada vamos a entrar las locuciones que contienen este sustantivo. Como dice el mismo título, es un diccionario compilado sobre la documentación real del uso escrito, lo cual tiene mucho mérito, pero este diccionario también tiene mérito por otras razones. Por ejemplo, nos informa sobre las variantes, luego se hacen revisiones, también nos informa sobre la categoría de la locución, sobre el nivel de uso, la actitud del hablante, es decir, si una locución se emplea irónicamente o respectivamente, etc. También nos informa sobre el ámbito, la frecuencia, la extensión geográfica y, como hemos dicho, los ejemplos son los ejemplos documentarios. Un diccionario, digamos, parecido, que también sigue la lematización categorial, es el diccionario de Varela y Kubar, un diccionario también muy ameno, de un uso muy fácil. Y a mí me gusta mucho, lo uso mucho. Bueno, estos dos de verdad que los uso bastante. Y el último diccionario que me gustaría mencionar es el diccionario temático de frases hechas de Susana Rodríguez Vida, porque este diccionario es completamente diferente a los que hemos visto. A diferencia de los diccionarios mencionados, que se han elaborado desde la perspectiva principalmente semasiológica, aunque hay algunos elementos onomasiológicos en algunos de ellos, como en los de Bernadette Martínez, este se elaboró desde la perspectiva onomasiológica. Es decir, mientras que los diccionarios de Buitrago o de Bernadette Martínez sirven principalmente para la descodificación, para la recepción, nos ayudan a encontrar, a llegar hasta el significado de una determinada construcción, este diccionario está pensado para la producción, para la codificación en español. El diccionario incluye más de 16.000 locuciones, bueno, locuciones, frases hechas, porque no son locuciones. Se agrupan en temas, unos 20 temas, por ejemplo, emociones o carácter, etc. Y sub-temas, así que la autora llega a un total de 4.300 significados. Y el diccionario tiene cinco partes, locuciones ordenadas y agrupadas según los temas, que ocupa la mayor parte del diccionario, la lista alfabética de las locuciones, la lista de las palabras clave de las locuciones, lista de las palabras clave de los temas y sub-temas, y el índice de los temas o de contenido. Entonces, cuando abrimos este diccionario, parece que nos encontramos allí con unas enormes listas. Por ejemplo, el estado físico, pues, decaído, extremadamente decaído, empeorar, etc., etc., nos encontramos con unas listas de construcciones, ¿no? Entonces, podríamos pensar, bueno, ¿y qué hacemos con estas listas? Sin embargo, aún así, o precisamente por ello, este diccionario resulta o puede resultar muy útil precisamente a la hora de producir un texto, a la hora de redactar un texto en español en el que queremos intercalar algunas locuciones con un determinado significado, o pueda resultar muy útil para los traductores, por ejemplo, que buscan un equivalente con el que expresen un determinado significado. Bien, y a modo de una breve conclusión, tan solo quisiera decir que es importante saber elegir, digamos, el diccionario fraseológico que corresponda a nuestras necesidades, pero diría también que es importante saber que muchas veces tenemos que combinar varios diccionarios, y no solo diccionarios fraseológicos, sino cruzarlos también con los diccionarios monolingües, que es lo que yo suelo hacer, porque no hay un diccionario ideal que recoja y reúna todo el caudal fraseológico, y tampoco toda la información que necesitamos, y bueno, por lo menos hasta que nos salga a la luz el diccionario fraseológico panhispánico, que es un nuevo proyecto que ha emprendido la RAE, o mejor dicho, la Asociación de Academias de la Lengua Española, o hasta que estas estructuras sean presentadas en línea, donde como sabemos no hay prácticamente límites de ningún tipo, pero naturalmente presentadas otra vez de una manera, bueno, de la manera más sistemática y abarcadora posible. Bueno, pues nada más.